Bienvenido a Magazine Viva La Juan, un espacio fresco, entretenido, divertido y agradable para acompañar tus tardes, curiosidades, noticias, podcast de expertos, música, datos para tu bienestar y entretenimiento, Magazine Viva La Juan. Muy buenas tardes a todos ustedes, muy pero muy buenas tardes a otro episodio más del Magazine Viva La Juan. Los saludamos de manera muy cordial a todos ustedes desde los estudios de la emisora Juan de Castellanos, ubicados en el edificio Crisanto Luque, en la ciudad de Tunja, ahí enfrente de la Cruz Roja Colombiana Seccional Boyacán. Desde este momento nos acompaña Uriel Martínez Peña, periodista de la Unidad Asesora de Comunicaciones y Mercadeo de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Espero que estén pasando una tarde muy muy agradable en la ciudad de Tunja y en los otros municipios en donde nos escuchan a través del dial 105.4 FM y también a través de la internet en cualquier parte del mundo. njdc.edu.co, línea inclinada, emisora, un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy les tenemos una temática muy especial y hoy vamos a hablar de salud, de salud desde los alimentos que nosotros consumimos diariamente. La pregunta es, ¿nos estamos alimentando bien? ¿Sabía usted que una alimentación saludable es sinónimo de vitalidad y de cero enfermedades? Esa es la temática que estaremos tratando el día de hoy por medio de nuestro podcast que se llama Plan B. Plan B. Es una producción coordinada por la Unidad de Bienestar de la Juan y hoy nos traen ese tema muy pero muy especial. Son las 4 de la tarde con 38 minutos y ustedes desde ya se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 316-401-1446. 316-401-1446. Oiga y hablando de salud pues tenemos un invitado que es Juan Luis Guerra, nos trae una canción y muchos la hemos escuchado. Es una canción buenísima y que no nos pase lo que dice la canción, que se nos vaya a subir la bilirruina. Se llama así la bilirruina de Juan Luis Guerra porque el tema de hoy es salud desde los alimentos que nosotros consumimos a diario. El tema del día. Son las 4 de la tarde con 43 minutos, escuchábamos la canción La Bilirruina de Juan Luis Guerra, precisamente como preámbulo a nuestro tema del día. El tema del día es el siguiente, ¿sabías que si te alimentas bien evitas enfermarte? Esa es la pregunta, respondámonos cada uno esa inquietud en casa. ¿Sabíamos que si nos alimentamos bien podemos evitar enfermarnos gracias a la alimentación saludable? Pues les invitamos para que hoy no se vayan a perder nuestro episodio de Plan B, intitulado Arriesgas tu salud si te alimentas mal. Este episodio, el episodio número 111, te cuenta por qué la alimentación saludable es sinónimo de vitalidad. Son solamente 5 minutos en la compañía de Cristian Camilo Rincon Pardo, estudiante de noveno semestre del programa de trabajo social y practicante en las áreas de salud y recreación y deporte, y Alejandra Marcela Vargas Cuervo, enfermera del edificio Álvaro Castillo Dueñas y coordinadora del área de salud de la unidad de bienestar. Es un capítulo en donde nos darán algunos consejos precisamente para alimentarnos muy bien. Y en relación con nuestra temática acerca de la alimentación saludable, vamos a entregar algunos datos que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud acerca de la alimentación sana. Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. En todo el mundo, las dietas insalubres y la falta de actividad física están entre los principales factores de riesgo para la salud. Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida. La lactancia materna favorece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además puede proporcionar beneficios a largo plazo, entre ellos un beneficio como por ejemplo la reducción del riesgo de sobrepeso y la obesidad, y también la reducción en el riesgo de enfermedades no transmisibles en etapas posteriores de la vida. Otro dato muy interesante, la ingesta calórica debe ser equilibrada con el gasto calórico. Para evitar un aumento malsano de peso, las grasas no deberían superar el 30% de la ingesta calórica total. Mantener el consumo de sal por debajo de 5 gramos diarios, equivalentes a menos de 2 gramos de sodio por día, ayuda a prevenir la hipertensión y reduce el riesgo de cardiopatías, y también reduce el riesgo de tener accidentes o de sufrir accidentes cerebrovasculares entre la población adulta. Y otro dato muy interesante que nos entrega la Organización Mundial de la Salud. Los estados miembros de la OMS han acordado reducir el consumo de sal entre la población mundial en un 30% para el año 2025. También acordaron detener el aumento de la diabetes y la obesidad en adultos y adolescentes, así como en sobrepeso infantil, de aquí hasta el año 2025. Son algunos datos que nos entrega el portal oficial de la Organización Mundial de la Salud, que ustedes lo pueden encontrar como WHO.INT. Es la información que nos entrega acerca de la alimentación sana. Y con estos datos queremos invitarlos a todos ustedes a escuchar nuestro podcast del día de hoy, que nos ofrece este espacio que se llama Viva La Juan. Este podcast se llama Plan B y recuerden que es coordinado por la Unidad de Bienestar de La Juan. Ahora tienes una segunda estrategia para lograr tu objetivo desde el arte, la cultura, el deporte, la recreación, el desarrollo humano, la salud y la pastoral. Plan B es el podcast de la Unidad de Bienestar de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Plan B te cuenta los planes que ofrece la Juan para cumplir después del estudio. Escucha este podcast en Juan de Castellanos por medio de las siguientes plataformas. 105.4 en la frecuencia modulada. Soundcloud.com, línea inclinada Juan de Castellanos. jdc.edo.com, slash emisora en la internet. Y en la aplicación TuneIn, escribiendo Juan de Castellanos. Hoy en Plan B, arriesgas tu salud si te alimentas mal. Hola a todos y todas. Mi nombre es Uriel Martínez Peña, periodista de la Unidad Asesora de Comunicaciones y Mercadeo de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Y desde este momento les estaré acompañando en nuestro episodio 111 de Plan B, podcast coordinado por la Unidad de Bienestar de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Hoy hemos invitado a Cristian Camilo Rincón Pardo, estudiante de noveno semestre del Programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. En la actualidad, Camilo está desarrollando su práctica profesional en las áreas de salud y recreación y deporte de la Unidad de Bienestar de la Juan. Camilo, bienvenido a Plan B. Espero que se encuentre todo, todo muy bien en medio de esta pandemia que estamos viviendo por causa de la COVID-19. Queremos saber por qué si nos alimentamos bien, evitamos la adquisición de enfermedades, Camilo. Gracias por la invitación. Si nos alimentamos bien, evitamos la adquisición de enfermedades, pues sabemos que la nutrición es uno de los pilares fundamentales para gozar de una buena salud. Es por eso que para estar sano hay que alimentarse de forma correcta. Mantener una alimentación sana y equilibrada es una cuestión básica para la prevención de enfermedades. Se sabe que la mejor medicina para el organismo es la preventiva y por eso es mejor tener un estilo de vida saludable y combinarlo con un estilo físico y una dieta equilibrada, asegurándose de tener una correcta nutrición e hidratación. Camilo, pero ¿qué significa alimentarnos bien? Alimentarnos bien consiste en hacer una dieta lo más varia y equilibrada posible, es comer de todo pero en las cantidades adecuadas para que el cuerpo pueda realizar todas sus funciones tanto metabólicas como externas. Es decir, debemos consumir toda clase de verduras y frutas y también comidas que nos generen fuente de vitaminas y minerales como son las carnes, los pescados, los huevos, las legumbres y frutos secos. Comer sano implica también alimentarnos de forma que nos sintamos a gusto con nuestro propio cuerpo, generemos energías y también un óptimo estado físico y mental. Exactamente, si nos alimentamos bien nuestra salud también irá bien. Camilo, pero ¿qué enfermedades podemos adquirir si nos alimentamos mal? Las enfermedades que podemos adquirir si nos alimentamos mal son diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y también algunas enfermedades que atacan al sistema digestivo. Una alimentación sana puede ayudar a evitar enfermedades tanto crónicas y que promuevan nutrientes y vitaminas para causarte una buena salud. Les recordamos a toda nuestra audiencia que Camilo muy juiciosamente ha hecho esta breve investigación y se basó en el portal webclinicabiblica.com. Antes de irnos, Alejandra Marcela Vargas Cuervo, enfermera del edificio Álvaro Castillo Dueñas y coordinadora del área de salud de la Unidad de Bienestar de la Juan, nos recuerda tres consejos para alimentarnos bien. Alejandra, bienvenida y cuéntanos cuáles son esos tres consejos. Hola Uriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio que nos has brindado. Algunas de las recomendaciones que damos desde el área de salud para mantener una alimentación saludable es incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física. También tomar a diario ocho vasos de agua al día, los cuales puede estar incluidos el agua pura, algunos jugos naturales y algunas sopas. También consumir a diario cinco porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores. Alejandra y Camilo, muchas gracias por su compañía y a ustedes les recordamos que pueden volver a escuchar este episodio que se llama Arriesgas tu salud si te alimentas mal a través de nuestra plataforma The SoundCloud. Puedes escuchar, compartir, comentar y descargar gratis y de manera legal este episodio a través de soundcloud.com, línea inclinada, Juan de Castellanos. ¡Feliz momento para todos! Estás escuchando el magazín Viva La Juan. Las cicatrices emocionales se curan en familia. Respeta tu cuerpo y mejora la calidad de vida de quien lo necesita. La unidad de bienestar de La Juan te trae en tu mente. Cuatro talleres en salud mental que organizará en este segundo semestre de 2020. El cuarto de ellos se llama Hablemos de Autolesiones, programado para el jueves 26 de noviembre a las 4 de la tarde por Meet y por Facebook. Si quieres ver el taller por Meet, primero debes inscribirte. El enlace de inscripción lo puedes encontrar en el portal web jdc.edu.co, línea inclinada, noticias, línea inclinada, desarrollo, guión, humano. Mientras que por Facebook solo debes inscribir arroba universidad jdc. Trabaja en equipo, dile sí a la vida, impacta a la sociedad con tu talento, lucha por tu familia, cuida tu salud, dialoga siempre con las personas que te generan alegría, confianza y entusiasmo. Y recuerda que siempre existe alguien que quiere escucharte. 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, con la colaboración de la Organización Mundial para la Salud, campaña de la Unidad de Bienestar y Juan de Castellanos, 105.4 FM y jdc.edu.com, línea inclinada, emisora. ¿Sabías que la ansiedad y la depresión producen alteraciones mentales y físicas? ¿Sabías también que afectan tu manera de sentir y pensar? Convierte tu ansiedad en despreocupación y tu depresión en alegría. La Unidad de Bienestar de la Juan te trae en tu mente 4 talleres en salud mental que organizará en este segundo semestre de 2020. El tercero de ellos se llama Prevención de la Depresión y la Ansiedad, programado para el jueves 29 de octubre de 2020 a las 4 de la tarde, por Mead y por Facebook. Si quieres ver el taller por Mead, primero debes inscribirte. El enlace de inscripción lo puedes encontrar en el portal web jdc.edu.co, barra inclinada noticias, barra inclinada desarrollo-human. Mientras que por Facebook solo debes escribir arroba universidad jdc. Hoy es un día para pensar en positivo. Seamos personas generosas con nosotras mismas. Nunca nos enfoquemos en las adversidades. Alimentemos nuestra mente y cuerpo con pensamientos agradables. 13 de septiembre, Día Internacional del Pensamiento Positivo. Una campaña de Juan de Castellanos. 105.4 FM y jdc.edu.co, línea inclinada emisora. Tu vida es muy valiosa y hay personas que quieren escucharte. ¿Lo sabías? La unidad de bienestar de la Juan te trae en tu mente. Cuatro talleres en salud mental que organizarán este segundo semestre de 2020. El segundo de ellos se llama Prevención del Suicidio. Programado para el día jueves 24 de septiembre a las 4 p.m. por Mead y por Facebook. Si quieres ver el taller por Mead, primero debes inscribirte. El enlace de inscripción lo puedes encontrar en el portal web jdc.edu.co, línea inclinada noticias, línea inclinada desarrollo guión humano. Mientras que por Facebook solo debes escribir arroba universidad jdc. Estás escuchando el magazín Viva la Juan. 7.52 en el magazín Viva la Juan. En esta tarde estamos muy musicales en torno a la salud, en torno a algunas situaciones que llaman a entender mucho más acerca de enfermedades. Puede ser del corazón o puede ser enfermedades de nuestro cuerpo, enfermedades físicas, la salud. También estábamos compartiendo el podcast Plan B, que no se hablaba mucho más al respecto a esta hora del día. Tenemos un mensaje para todos ustedes. Palabras de vida eterna. Es el espacio religioso. Un minutico, un minutico y medio creado por el padre Camilo Castellanos, que nos lo presenta aquí en la emisora Juan de Castellanos. Bienvenidos a Palabras de vida eterna. Un espacio para que la palabra de Dios ilumine nuestros pasos. Dirige padre Camilo Castellanos Cárdenas. En el Salmo 23 encontramos esta frase que debe ser programa para toda nuestra vida. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón. Que ese sea nuestro programa en la existencia. Tener un corazón puro. De hecho, si ustedes van a ver el sermón de la montaña, cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, habla de los puros. De los que tienen un corazón puro. De ellos es el reino de los cielos. Entonces, tratemos de alejar de nuestro corazón todas aquellas cosas que no lo dejan ser puro. Las envidias, los egoísmos, la concupiscencia, tantos malos deseos, tantas cosas que nos alejan de Dios. Y recordemos, ¿quién es el que puede subir al monte del Señor? El hombre de manos inocentes, de puro corazón. Necesitamos eso. Necesitamos de más personas que nos dediquemos a tener un corazón puro. A tener manos inocentes, manos limpias delante de Dios. Ya estamos cansados de tantas manos llenas de ambiciones, de odios, de rencores, de rencillas, de envidias. Se necesita en este mundo más personas que quieran tener el corazón puro y las manos inocentes. Si así lo hacemos, si convertimos esto en un programa de vida, entonces podremos entrar y subir al monte del Señor. Porque el reino de los cielos es de los que son puros de corazón. Esto es, palabras de vida eterna. Salí a caminar por la vereda Para olvidar las penas, la rutina y el dolor. Respirar aire bonito Encontrarme conmigo mismo Y con Dios Todo pasa porque tiene que pasar No fue casualidad No fue casualidad Que en el frutal te fui a encontrar Y me dio un beso Sabor a fresa Me dio un beso Que me movió la cabeza Me dio un beso Sabor a fresa Qué rico mi amor Me dio un beso Me dio un beso Que me mueve el corazón Mujer, para ti yo no tengo flores Tengo un beso Tengo un beso Tengo un beso De amor Se alimenta con tu sol Y tu calor Óyelo Milo, óyelo mi amor Mi vida se alimenta con tu sol y tu calor Todo pasa porque tiene que pasar No fue casualidad que en el frutal te fui a encontrar Y me dio un beso, sabor a fresa Me dio un beso, que me movió la cabeza Me dio un beso, sabor a fresa que rito mi amor Y son las 5 de la tarde con 13 minutos en Colombia Empezamos a escuchar una canción que es nueva Hoy, a partir de hoy en la programación de la emisora Juan de Casellanos Y se trata de esta canción que se llama Besos, sabor a fresa Y la interpreta una banda que se llama La Rural Band Ricardo, ¿usted ya había escuchado la música de esta banda? Sí señor Uriel, la Rural Band, si la había escuchado ¿Por qué? Porque los integrantes Principalmente Javier Rodríguez El vocalista y pues uno de los integrantes de esta agrupación Hace parte de la Fundación Universitaria Juan de Casellanos Tiene su academia, está estudiando acá Y pues aparte genera música También ha trabajado para acercarse a situaciones sociales Cosas bien importantes en beneficio de la comunidad A esta hora del día tenemos al invitado especial Javier Rodríguez Sotalora Integrante y vocalista de La Rural Band Javier, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a la familia de La Juan de Casellanos Bien, gracias, ¿ustedes cómo se encuentran? Bien, muchas gracias Javier La pregunta obligada ¿Cómo le ha ido en esta época de aislamiento? ¿Cómo le ha ido en esta época de cuarentena? Yo sé que tal vez clases virtuales Pero al ver ese trabajo musical que están desarrollando Porque también tienen el video en internet, en YouTube Pues veo que han utilizado el tiempo de muy buena forma Ha sido una época que nos ha alejado de nuestra cotidianidad De nuestra familia Sin embargo, también es una época para valorar las cosas sencillas de la vida Para trabajar Y pues dimos una oportunidad para cada uno desde casa Para proyectarnos y seguir haciendo música Que es lo que más nos gusta a nosotros Estamos en estos momentos conversando con Javier Rodríguez Otálora El vocalista de la Rural Band Y suena muy, muy buena esta banda Javier, ¿por qué le pusieron el nombre de la Rural Band? Quisimos como generar un nombre Que generara una descripción de una banda rural Sin embargo, los sonidos que nosotros estábamos mezclando Eran también sonidos muy, por decirlo así De Europa, sonidos del funk, del blues Y bueno, empezamos a hablar sobre la banda rural O de Rural Band Y llegamos al momento a decir la Rural Band La banda rural también es como una descripción De un tipo de band Entonces es como una band Que va llevando música Una familia que va llevando música Va llevando narrativas e historias De comunidades y poblaciones rurales De ahí surge la Rural Band Javier, nosotros apreciamos ese gran trabajo Que usted ha desarrollado Pero es que ustedes ya llevan un buen tiempo Cuéntenos, ¿hace cuánto están trabajando en la Rural Band? Tres años trabajando Tres años que también la casa y la emisora Juan de Castellanos Nos han acogido De amor, siempre que estamos con ustedes Para nosotros es muy agradable Nosotros comenzamos como un proceso Y un experimento de aula De buscar un sonido De hacer un laboratorio musical También contamos con Integrantes de la Juan de Castellanos Está el baterista Está el director de la banda Que es el maestro Opray Nidarbona Que por cierto Hoy está de cumpleaños Un saludo cordial al maestro Feliz cumpleaños También de la familia Juan de Castellanos Y así surge Digamos, en estos tres años Digamos que empezamos a buscar algunas Más que buscar eventos Más que buscar la producción Comenzamos como un laboratorio Se nos abrieron las puertas Sin querer Ya hemos llegado a distintas plataformas Hemos estado en eventos Ya a nivel nacional Representando a nuestro territorio Y en este momento Venimos con nuestro primer EP Es nuestro primer EP audiovisual Que se llama Los Sentidos de mi Tierra Besos, sabor, fresas Cuatro canciones Que van a salir consecutivamente Muy bien, muy bien Nosotros entonces Programaremos juiciosamente Todo lo que tiene que ver Con la Rural Band Esta canción tan chévere Que estamos escuchando El día de hoy Cuéntenos Y hagamos un paréntesis Javier Cómo ha sido ese proceso Ese desarrollo De la agrupación Los integrantes Menciónenos sus nombres Aparte del maestro Brainer Arbona Háblenos acerca De todo ese equipo de trabajo Pues se nota Que tienen un gran Una gran alianza musical Proceso orgánico Digamos que Que hemos Hemos generado también Unas economías solidarias Dentro de la banda Para que este tipo De producciones Se puedan realizar La agrupación Está conformada En este momento Ya somos siete músicos Está en la batería Está David David Moreno Desde Sogamoso En la guitarra acústica Está el maestro Brainer Está también Sergio Terán Un músico de Santander En el bajo Está el maestro Antonio Ávila Alias Chaka Muy conocido Acá en la escena Está Sandy Sandy Linares Sandy entra ahorita A manejar un poco Los sonidos Eléctricos Y también Con él estamos Haciendo una investigación Interesante Para Para captar sonidos De nuestro ambiente Para Captar sonidos rurales Del campo Y nuestro último Integrante El maestro Omar Franco En la percusión Junto a esto Está Sophie Leider Es nuestra pareja De bailarines Folclóricos Con algo muy muy especial Con ellos Para que estén pendientes Y aquí Todo está producido Y hecho En Boyacá Digamos que Hay que resaltar eso Y es de gran importancia Seguir Consumiendo Lo que se está generando En Boyacá Ahorita estamos trabajando Y hacemos parte De la firma De producción Paradigma House Unos chicos Acá de Boyacá Superpilos Con un tipo de trabajo Muy bueno En alianza también Con la productora Musinergia Entonces es como Una articulación En red Que nos permite Realizar este tipo De trabajos Es como el valor Principal Y es algo hecho En Boyacá Algo hecho Donde varias personas Le estamos metiendo Las manitos Para sacar Un buen proceso Al mismo tiempo Javier El día de hoy Nosotros estamos Presentando Un podcast Un producto radial De los 105.4 Llamado Plan B Es de Bienestar Universitario Precisamente esa unidad La dirige Brainer Arbona El maestro Y el día de hoy Estamos hablando Acerca de la salud Usted ¿Cuál es la recomendación Que le entrega A todas las personas Ya que pues Vivimos hoy por hoy En esa vigilancia Eterna De la salud Del cuidado ¿Cuál es ese mensaje Que le entrega A la comunidad A partir de todo Lo que está sucediendo En nuestro mundo? En este momento Cuidarnos Cuidarnos mucho De pronto El autocuidado Digamos Pues Así el gobierno Establezca unas normas A nosotros Nosotros somos Y nuestra familia Somos las que Nos vamos a cumplir El deporte La buena alimentación Y Y consumir Para el bienestar También Mucha arte Mucha música Que bien Que bien Que bien La salud También viene Por parte De la cultura La música Es salud Si señor Esto es Totalmente Cierto Que viene Para la Rural Band Que viene En este Segundo semestre De 2020 Que van a desarrollar Que van a trabajar Que están pensando Lo tenemos Con el lanzamiento Del EP Estén pendientes Cada 15 días Se va a hacer El lanzamiento De una de las canciones Son canciones Que vienen a narrar Historias Y relatos De nuestras Poblaciones Somos Sentires Canciones Compuestas A través del diálogo Con un niño A través del diálogo Con una madre Cabeza de hogar A través De Un sentir De rechazo Frente A un sistema De educación Que está mal Frente A Que no Sentimos Que tenemos Nuestra libre expresión Nuestros derechos humanos Entonces vienen Cuatro canciones Muy bonitas Para que estén pendientes Las pueden encontrar Primero se va a hacer El lanzamiento En todas las Formas digitales Para que vayan Nos escuchen Ya estamos En varias listas De reproducción Y luego Pues nuestras redes sociales Pueden ingresar Arroba La Rural Band Por Facebook Instagram También Nos encuentran Así Por las distintas Plataformas Ahorita Es nuestro TEM Nos estamos Proyectando Para también Abrir unas relaciones Para que nuestra música Vaya a otros lugares Pronto vamos a anunciar Unos festivales Para Argentina Unos festivales Virtuales Digamos que Hemos tenido también Unas buenas relaciones Donde nuestro sonido Quiere llegar A países como España A Bogotá A Bogotá Medellín Cali Este año Entonces Venimos con eso Venimos con un trabajo Muy juicioso Para cuando podamos Volver a los grandes Festivales Allá podamos estar El 18 El 18 De este mes De este viernes De noche Vamos a estar Tocando En el marco Del festival Cultural Riel De la Casa Popular De Tunja Digamos que Ellos muy juiciosos Han abierto Sus salas Nuevamente Con todas Las medidas De bioseguridad Para realizar Un evento Y allí Vamos a estar El ingreso Es de 20 Personas Para las personas Que quieran ir Para que estén Vendientes Y se puedan Inscribir Y nos acompañen Por supuesto Estaremos acompañándolos Javier Y a todo el equipo De la Rural Band Finalmente Javier ¿Qué es Besos Sabor a Fresa? Besos Sabor a Fresa Es una canción Que narra El amor De pareja El gusto Que generamos Nosotros Los jóvenes Por una muchacha Bonita De Boyacá Es resaltar Esa belleza Que hay en nuestra tierra A través también Del reconocimiento Del alimento Del alimento Como nuestro Gran símbolo De soberanía Alimentaria Y de lucha Besos Sabor a Fresa Es la historia De dos jóvenes Que se conocieron En un frutal De fresas En Tuta Y él vio Como toda la conquista Para poder Darle un besito Así que Si la quieren Dedicar A su novia A su pareja A su esposa Esa es una canción Para que la dediquen ¿Y quién Compuso la canción? Yo Yo soy la persona Que Que hace Un proceso De diálogo De investigación Para crear Una pieza literaria Y que se pueda Y que se pueda Llevar A una canción Ahí es cuando Entra la magia Del director De Chaca De los músicos Y una narrativa Se vuelve canción Javier Javier De la familia De la familia De la emisora Juan de Castellanos Y a todos los oyentes Que nos están Escuchando Péguense en la pasadita Por las plataformas Y escuchen Besos Sabor a Fresa Y lo nuevo Que viene De la Rural Bank Gracias Mujer Para ti Yo no tengo Flores Tengo Un bolsai Hecho De amor Se alimenta Con tu sol Y tu calor Óyelo Milo Óyelo Mi amor Mi vida Se alimenta Con tu sol Y tu calor Todo pasa Porque tiene Que pasar No fue casualidad Que en el frutal Te fui a encontrar Y me dio un beso Sabor a Fresa Me dio un beso Que me movió La cabeza Me dio un beso Sabor a Fresa Que ritmo Mi amor 5 y 27 Estos son los 105.4 FM Juan de Castellanos Y este es el magazine Viva la Juan Estábamos compartiendo La música De la Rural Bank Invitados especiales Para esta tarde Y también Promoviendo Y difundiendo Esta música Tan bonita Tan chévere Que tienen En su trabajo Pues nosotros Desde la emisora Juan de Castellanos Les enviamos un saludo Gigantesco 5 y 28 Estamos finalizando Esta tarde Esta jornada Informativa Pues igual Con entretenimiento Música Plan B El podcast Y también mensajes Del alma Mensajes Y palabras De emotividad En torno A los valores Uriel Muchas gracias Feliz tarde Muchas gracias Ricardo Y muchas gracias A toda la audiencia De la emisora Juan de Castellanos Por escucharnos Y por escuchar Otro episodio Más De Viva La Juan Mañana Nos encontramos En punto De las 4 y 30 De la tarde Con más Datos Más temas Y más invitados Ricardo Si señores Feliz día Para todos Iniciemos El día de mañana Jueves 10 de septiembre Con el podcast El campo Tu casa A las 6 de la mañana Bien tempranito Técnicas Conocimiento Acerca del campo Del sector agropecuario De la producción Entre otros temas El campo Tu casa Mañana 6 de la mañana Feliz noche Para todos